Con 20 vivas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, encabezó por primera vez en su sexenio la ceremonia del grito de independencia. ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva las madres y los padres de nuestra patria! ¡Viva los héroes anónimos! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva las comunidades indígenas! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡ Posterior a este gesto patrio, el Ejecutivo Federal dio paso a la participación de la banda filarmónica oaxaqueña del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije. Y al espectáculo de Juegos Pirotécnicos para celebrar el aniversario 209 del inicio de la independencia. Más de 80.000 asistentes presenciaron el cierre del evento a cargo de la cantante Eugenia León y la banda El Limón. Flores en la nación, paloma vuelve contenta al nido, nunca debiste de haberte ido. Paloma canta junto a la orquesta que todo México está de fiesta, cantando ahuyenta.